Buen día, familia Rayada. Bienvenidos a esta conferencia de prensa del Centro de Entrenamiento VUV Albarreal. Damos la bienvenida a Fátima Servín, jugadora de Rayadas de Monterrey, y a los colegas de los medios. Mariferio Ibañez, de Canal 28. Adelante. Gracias. Buenos días, Fátima. Preguntarte sobre el estado de Rayadas previo ya al domingo, el primer encuentro, cómo se sienten después de la pretemporada que tuvieron y que te vimos haciendo goles a ti. Y esa pelea interna que hay en media cancha, que es una de las mejores media cancha de la liga, y pues las vemos a ustedes peleando para conseguir esa titularidad. ¿Cómo te sientes tú también en ese sentido? Hola, buenos días. La verdad es que sí, la competencia interna es muy fuerte y la he experimentado en estos primeros seis meses que pasé, y créeme que es muy importante, como lo dices, es de las mejores que hay. Y la verdad es que eso te ayuda a mejorar como individual, como al equipo, eso también creo que lo ha ayudado mucho. Y el equipo se encuentra muy bien, la pretemporada nos ayudó, esos triunfos que tuvimos en pretemporada fueron importantes, y ahora toca cerrar esa preparación de pretemporada de la mejor manera el fin de semana, nuestro primer partido. ¿Normano? ¿Alguien? ¿Felipe Galido? Adelante. Gracias, Emerson. Hola, Fátima. Felipe Galindo, de Canal 6 Deportes. Fátima, ¿cómo te sientes personalmente para iniciar este torneo? Como ya recalcaba ahorita mi compañera, tuviste haciendo goles en pretemporada, hoy está siendo tomada en cuenta ya para 100% ser titular, pero cuéntanos un poquito de cómo vives tú personalmente ya este inicio, y qué es lo que espera, Fátima, de este clausura 2023. Pues la verdad es que yo estoy muy emocionada, el torneo pasado pues tuve algunas faltas por selección y todo, no pude estar como 100% con el equipo, estuve comprometida también con selección, pero este torneo igual creo que va a ser una gran oportunidad, tengo como le dices, una puerta abierta yo para ser titular, y la verdad es que estoy muy comprometida, estoy muy concentrada en que si me da una oportunidad lo tengo que hacer de la mejor manera. Gracias, Fátima, buenos días. Jesús Carvajal del Periódico del Norte. Específicamente, bueno, ahorita hablaba al compañero y lo vimos, tu función, los goles que metiste y eso es lo que a veces siempre llama la atención, pero más allá de eso, ¿qué es lo que te está pidiendo Eva? ¿Y qué sientes tú que está siendo clave para que empieces a perfilar como una probable titular en un equipo, como dice la compañera, plagado de talento en la media cancha? Pues, mira, al final creo que los goles son el resultado de esfuerzo de todo el equipo, muchas veces una u otra jugadora tiene la suerte, esta vez tuve yo la oportunidad de anotar los goles y eso es importante porque al final Eva nos pide mucha intensidad, estar constantes, buscar oportunidades, tener el balón y creo que si haces eso pues se va viendo poco a poco y se dan las oportunidades, como te digo, puede tenerlo cualquier jugadora, que he tenido la suerte y lo he buscado también, eso es importante, pero pues sí, la competencia como lo comentaba interna es muy fuerte y eso me ha hecho aprender muchas cosas y que sigo aprendiendo y mejorando, adquiriendo experiencia con todas las compañeras del equipo. Gracias, buen día, José Luis Garza de ABC Deportes. Dentro de esas funciones, ¿en dónde te sientes más cómoda? Te has visto muy bien desde Querétaro, tanto defendiendo como con la pelota, mandando servicios, en fin, pero ¿tú dónde te sientes mejor? Y en ese caso, ¿dónde crees que eres más útil al sistema de Eva Espejo? Pues me siento yo muy cómoda desenvolviéndome en el medio campo, ya sea como contención, como interior, media punta, creo que son unas zonas que me gustan mucho y al final, creo que mientras haga lo que me pida Eva y yo le dé ese toque más de mi juego, pues será importante porque voy a aportar al equipo, ¿no? Ese creo que al final es el objetivo, yo aportar de la mejor manera y lo que pueda este equipo, así como aprender mucho. Como les comento, yo sigo aprendiendo demasiado y estos meses lo he hecho y voy a ir a aprender más, pero también quiero aportar cosas. ¿Alguna otra pregunta para alguien más? ¿Alguien más? ¿Marifer? ¿Crees que le falte algo más al equipo para decir que ya está 100% cerrado lo que va a pasar para este clausura 2023? Mira, la verdad es que el equipo está bien, obviamente no nos cerramos a nada y quien tenga que llegar, bienvenida sea, pero al final creo que ese es tema de la directiva, ¿no? Nosotras nos estamos preparando de la mejor manera con la pretemporada, con los partidos, para justamente hacerlo bien y creo que somos un plantel muy importante y fuerte que lo pueda hacer de muy buena manera. ¿Alguna otra pregunta para Fátima? Bueno, agradecemos a Fátima Servín por haber estado con nosotros. En breve continuamos, gracias. Gracias.